Hola, ¿cómo les va? Arrancamos la semana, la última del mes de abril y miren qué hermoso mapa, con cielo completamente despejado para gran parte del país, ni una lluvia y en el noreste y litoral ahí se mantendrán un poco más de nubes después de un fin de muy lluvioso e inestable, con fuertes tormentas y lluvias abundantes va a ir mejorando. Viento sur, todavía queda un poco más de nubosidad en Misiones, pero también hacia el final del día volverá a despejarse. ¿Qué pasa con las temperaturas? 23 y 25 grados de máxima. En el área central seguirá soplando el viento sur. Córdoba todavía seguirá con sol a pleno después de un fin de muy lindo, al igual que La Pampa. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos van a tener que esperar, pero también se va a ir despejando hacia el final del día. Temperaturas otoñales, ya si se levantan temprano tienen que llevar el abrigo 9 de mínima nada más, entre 10 y 11 para Córdoba y sur del litoral. En la región de Cuyo, con cielo completamente despejado, máximas de hasta 24 grados y buena amplitud térmica y el noroeste argentino se toma un respiro de las lluvias que estuvieron durante todo el fin de semana para dar paso a un cielo parcialmente nublado y despejado en Catamarca y La Rioja, también mínimas entre 10 y 12 grados y por la tarde 24, una temperatura ideal. En la Patagonia podemos ver también cielo despejado al igual que en el resto del país, eso sí, las mínimas de 9 grados y las máximas entre los 22 y 23. Y si vamos más hacia el extremo sur, un poco más abrigados para comenzar esta semana. 5 y 7 de mínima nada más y máximas hacia el extremo sur que no van a superar los 16 grados. Toda la Patagonia con cielo parcialmente nublado. Pero si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias, chau chau.